Ella le reposteó una historia de alguien que había puesto la bella con las bellas y mencionó a unas cuantas, y en una foto de ella con la corona, y las hipócritas en otro lado, y me menciona a mí, a Noyonita, que otras mises. Pero claro, cuando ella repostea, tú ves que ella pone en su historia y dice arriba, y las hipócritas a un lado. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Fátima de Caires y esto es Lo Más Top del Día. Hace un par de días te contamos sobre la polémica en la que estaba involucrada la Miss Universo 2014 Paulina Vega, ya que dejó a todo el mundo boquiabierto al compartir una historia en Instagram realizada por una cuenta de fans, donde tildaban a sus compañeras de concurso en Miss Universo de hipócritas, entre ellas la Miss Venezuela 2013, Nick Vélez Castellanos, quien este lunes 18 de mayo le respondió en un live realizado en el canal de YouTube de Daniela Di Giacomo. Quédate con nosotros hasta el final, porque en este video te contaremos todos los detalles. Todo comenzó la mañana del viernes 15 de mayo, cuando a través de sus historias en Instagram, la colombiana compartió lo que parecía era una publicación hecha por una cuenta de fans, donde se veía un video de ella después de ser coronada como Miss Universo, y era abrazada por otras candidatas, mientras que en el fondo se podía ver a otras mises. Pero lo que llamó la atención fue la descripción de la historia, donde mencionaban a las concursantes que abrazaban a Paulina como las bellas, quienes eran la Miss Ucrania 2014, Diana Harkusha, la Miss Finlandia, Beato Ivonen, la representante de Países Bajos, Jasmine Bergein, y la australiana, Tegan Martin. Las mises del fondo fueron catalogadas como las hipócritas, entre ellas la Miss Venezuela 2014, Mikvelis Castellanos, la Miss Jamaica, Cassie Fennel, la representante de Tanzania, Nale Boniface, y la Miss India 2014, Noyonita Lod. Lo que no estaba muy claro es si esta historia sí fue hecha por la colombiana y publicada en su perfil, o si solo fue una historia publicada por alguna cuenta de fanáticos donde etiquetaron a Paulina, y ella la compartió en su perfil sin darse cuenta de lo que en realidad decía. Pero, horas más tarde, todo se aclaró cuando Paulina volvió a actualizar sus historias en Instagram y publicó la frase, fuck, quizás queriendo decir, dejen sus especulaciones que solo me equivoqué, y no se dijo más nada referente al tema. Sin embargo, este lunes 18 de mayo, la venezolana Daniela Di Giacomo tuvo de invitada a la Miss Venezuela 2013 y representante de Venezuela en el Miss Universo 2014, Mick Bellis Castellanos, quien estuvo contando durante una hora sobre su vida y sus polémicas, y como era de esperarse, los fanáticos le preguntaron sobre la historia publicada días antes por la colombiana Paulina Vega, y esta, al ser cuestionada, sostuvo que sí estaba enterada del asunto, ya que muchas cuentas de fans en Instagram eran de las que reseñaron la noticia, la habían etiquetado a ella, pero pensaba que solo había sido un error de Paulina y no le dio importancia, ya que la historia en el perfil de la colombiana solo duró unos cuantos minutos, quizás porque ésta, al darse cuenta del error, quitó la imagen. Entonces, claro, ella lo reposteó y lo puso en su historia. Ah, y claro, ella estaba reposteando ella de las bellas. Sí, sí, pero claro, cuando ella repostea, tú ves que ella pone en su historia y dice arriba, y las hipócritas a un lado. No lo dijo ella, fue un reposte. O sea, tú después hablaste con ella, ella lo aclaró contigo. No habla con ella porque ella tumbó la historia al momento, creo que a los minutos. Me imagino que se daría cuenta porque todo el mundo puso a hacerle cringe. Sin embargo, comentó que sí le impactó mucho que más tarde, muchas de las chicas que habían sido etiquetadas escribieron a un grupo de WhatsApp donde están varias chicas que participaron en Miss Universo 2014, preguntando qué pasaba, porque le habían llegado muchos comentarios en español y no entendían. Y horas más tarde, una desactivó su cuenta en Instagram quizás debido a comentarios negativos de los fans al ser catalogada de hipócrita o simplemente es una chica que no le gusta estar en polémicas. Pero claro, a mí lo que sí me impactó es que de las chicas que etiquetaron ahí en ese post que decía y las hipócritas en otro lado que estaba yo y me escribió y me dijo Miss Benny, no aguanté, hay mucha gente escribiéndome cosas feas y desactivé mi cuenta de Instagram. No, chica. En cuanto a la relación que tenían Mick Bellis Castellanos y Paulina Vega en el Miss Universo 2014, esta comentó que no tuvo una relación ni mala ni buena, porque ambas siempre estaban en diferentes grupos, ya que en el certamen suelen separarlas para las actividades y por eso no tenía mucha relación con Paulina. sin embargo, también confesó que al verla tan callada y ser una chica tranquila que no solía socializarse con las demás, pensaba que no iba a clasificar. Colombia, como ella era bien callada, no estaba como en el grupo de nadie, yo decía, no, a lo mejor ella no vaya a entrar porque no se socializa bien, o sea, no sé, decía yo. También dijo que la Miss Estados Unidos de ese año era considerada la favorita del público y que el zar de la belleza en una oportunidad le dijo que se cuidara de ella, ya que era la que se decía que ganaría, pero en la noche final la estadounidense solo quedó de primera finalista y la colombiana Paulina Vega se coronó como la Miss Universo 2014. Estas revelaciones se dieron entre charlas de amigas entre las dos reinas de belleza venezolanas, quienes solo tenían como objetivo entretener al público y hacerlos pasar un buen rato respondiendo a los comentarios de los fanáticos. Bueno, hasta una vez que Osmel me agarró como uno de estos eventos así, pero venía y me dijo mira que Miss USA es la que puede ganar y yo, de verdad, sí, y yo, ¿qué quieres que le haga? Es necesario hacer un paréntesis en todo esto para pensar un poco en el poder que tienen las redes sociales en la actualidad, ya que un simple error cometido por una persona como fue el caso de la Miss Universo 2014 Paulina Vega puede desencadenar un sinfín de especulaciones y hasta herir los sentimientos de los involucrados, como fue el caso de la reina etiquetada que tuvo que desactivar su cuenta de Instagram debido a la presión mediática que sintió. Podemos decir que las reinas de belleza solo viven el certamen como lo viviríamos cualquiera de nosotros si tuviéramos la oportunidad y como simples humanos que somos también tendríamos opiniones sobre quién nos parecía que ganaría o la que no clasificaría. También es muy triste la situación de las figuras públicas las cuales pueden ser señaladas por muchas personas por el simple hecho de equivocarse o al solo contar una anécdota. Quizás muchas personas crearán polémica en los comentarios de este video porque Mick Bellis dijo que no creería que Paulina clasificaría porque la consideraba muy tranquila pero tenemos que entender que ellas son solo chicas que están viviendo su momento y entre ellas no existe ninguna rivalidad o conflicto y que somos los periodistas y hasta los mismos fanáticos quienes creamos estas polémicas esto por el simple hecho de que a nosotros nos gusta entretenerlos y a ustedes les gusta estar entretenidos mientras existan espacios como este canal donde se hable de nuestros programas favoritos como el Miss Universo estos seguirán existiendo ya que siguen siendo empresas rentables que generan contenido en todas las plataformas y mientras sigamos haciendo noticia a nuestras reinas de belleza favorita estas continuarán en la palestra pública queremos agradecerles a todos por seguirnos y ver nuestros videos en especial a los usuarios Mister U y Ronald García gracias por seguirnos y apoyarnos no olviden que somos Top Venezuela algo más que entretenimiento ¡Suscríbete al canal!